Así es. Ahora sí, mi rey. Oiga, ¿qué es eso que le echó a alguien? Esto es nuestro aceite, miren. ¡Ay! Para tenerlo más controlado. ¿Ya ven? ¡Wow! Ahorita ya hice la cebollita, ya la tuve yo ya en julianas delgaditas. Y aquí ya la puse, y una vez que cambia de color, que se empieza a hacer transparente, así, ya podemos echar nuestro chilito. ¿De qué? ¿Cuántos poblanitos, hijo? Tres. Y en esta receta yo usé tres. Miren. Así, y le vamos a echar poquito más aceite. ¿Ese es aceite de canola normal? ¿Vegetal? Vegetal. Exactamente, sí. En esta receta no necesitan hacerlo con aceite de oliva. Con el saborcito lo agarra con aceite vegetal. Perfecto, miren nomás qué chulada. ¿Sí lo habían probado ustedes? ¿Sí les gustan las rajas? Sí, sí me gusta. Sí, cómo no, la verdad sí. Se me hace muy rico, de hecho, ya lo estoy viendo y se me está haciendo como caguita a la boca con una tortita. Y de hecho, el superé, Vanelli. Ajá. El superé. 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 Tienen ya el chile, lo tienen así a granel, ya peladito y todo. ¿No que usted no hacía antes que pelaba el chile? No, pues sí, pero a veces no tiene uno tiempo, le llegan al superé y ya está el chile ya. Oye, fíjate que eso mi hermano también lo compra ahí en el superé, el pico de gallo. ¿También? Ya también, ya te viene hecho, ya para que no compres el tomate y todo, la verdad que está bien barato y ya es fácil de usar, la verdad que eso nos ayuda un chorro. O las mamás, ahora que ya el regreso a clases el martes, si de pronto no tienes algo preparado, bueno, me gusta mucho para dar, es como que consista lo de las niñas, si no alcancé a picar la fruta y llegó a superé, la frutita ya está picada, la he hecho y ya. Fíjense que eso sí nos ha ayudado un chorro a todos los que cocinamos, de verdad es algo muy bueno tenerlo listo ya. Qué rico, mijo. Y esto de comalitos es para las tortillas. Para las tortillitas, ¿no? Pues súbale, Padre Santo. O ya le podemos poner la tortillita, si quieren, mientras. Sí, voy a poner la tortillita, Madre Santa. ¿Ya va a estar el guisao? No, todavía no, pero mire, mientras para que agarre calorcito la tortillita sin problema. Grande. Después de como unos dos, tres minutos, ya podemos echar lo que es nuestro granito, sí, miren. Oiga, mijo, el del pollo, ¿qué recomienda? ¿Pechuguita o de pollito normal, así con piernita y mucho? A mí me gusta pechuguita y también la encuentras en superés, ya te venden dos juntas y ya es súper fácil de coserlas. Oye, amigo, y luego de hecho, ahorita sí tengo dos pechugas que puse abajo del refri y dije, ¿con qué las voy a hacer? Fíjate, ya, señora, aquí está el tip. Mira, y bien sencillo va a ser y te va a quedar bien bueno. Sí, he seguido tus recetas de una, la seguí, la última que... Ah, sí, es cierto, la de los taquitos de bistec. Sí, sí la hice. ¿Y qué tal? Ya se me compré la salsa y todo, bien rico. ¿Qué tal? Bueno, digo que muy sencillo de hacer, a mí me gusta cocinar así, que sea fácil, la verdad, pues rico, me han enseñado mucho, mis abuelas son de Ciudad de México y cocinaban, la verdad, que muy sencillo y muy rico. Entonces, esta receta es prácticamente igual. Qué rico, mija. Y luego la leche Carnation. Ahí va, ahí va. A mí me encanta la Carnation. Ay, sí se le nota. ¿Se le nota más? Soy débil entre la Carnation, pero la Carnation humana. Ay, ay, ay. Ay. Miren, aquí ya, ¿qué tal si me ayudan a ponerle sal y pimienta? Ah, sí. Ahí está ya. ¿Y cuánto sal? Ay, suegra. Échale toda esa pimienta. Es el problema, sí. Ay, mero. Y salecita, uno más, un chisquito. Ay, mero. Sí, yo no como tanta sal. ¿Ustedes sí les gusta la comida con sal? No, no, no hay que comer tanta sal, mi hijo, porque luego anda una reteniendo líquidos, ¿verdad? Eso sí, miren. ¿Qué tal huele? Delicioso. Ay, se me antojó un chorro. Miren. Y bien sencilla de hacer, muy rápida, ¿no? ¿No se les hace? Sí, 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 muy rápido. Ya nada más la pechuguita la cosiste así normal, ¿les de verdad, tía? Sí, es todo. Les digo que en el supermercado te venden ya dos juntas, entonces sin problema te viene muy fácil para hacer esta receta. No tienes que comprar como todo ya con esas de volada. Muy bien. ¿Y esas sí rinden, edad? Pues miren, de una sola y lo que sale. Y todavía nos quedó más elotito y más pollo. Y ahora sí echamos la leche. En este caso yo solamente voy a echar como un cuartito de la lata. ¿Sale? Pero ustedes en casita le pueden echar la mitad. Depende de qué tanto pollo vayan a usar. Muy bien. Ese es el secreto de esta receta, la leche evaporada. ¿Y con qué guarnición lo recomienda, hijo? Y a mí me gusta con arrocito. Yo soy team arroz. Ay, sí, team arroz también. No, ya me invitas. Arrocito blanco. Van a tardar a hacer lo mismo que tú. Arrocito blanco con quinoa me gusta mucho también. Ya en el supermercado te venden el arroz ya precocido de quinoa. Muy fácil, lo haces en cinco o seis minutos y muy rico con esta receta. Te tardas unos 20 minutos y comes muy rico. Ah, mira, pues hay que comprarlo entonces ya también precocido. Mira. Ya todo precocido, sogrita. Sí, no, todo. Pero muy sencillo, ¿no? ¿Se me hace mejor? ¿Usted qué opina? Sí, para no dedicarle tampoco tanto tiempo. Para tener tiempo para estar el día del eclipse, Heda. El eclipse. Pero sin verlo. Sin verlo, no, no hay que verlo. Hay que resguardarse, sogrita, ¿no? No se puede venir a trabajar. Está siguiendo las transmisiones, así. Ay, mire, el eclipse. Los tics-tops. Oye, ¿cuándo? Es el lunes, ¿verdad? El lunes, hijo. Va a estar muy bueno. ¿Con qué comidita lo pueden acompañar el eclipse? ¿Con esto? Sí. Me gusta, me gusta ese ánimo. ¿Con esto? Sí, con esto. No, pues ahí en la casita son unas enchiladas. Ay, ¿sabes qué se me antoja que traigan la próxima vez? ¿Unas enchiladas? Unas enchiladas. Ah, unas enchiladas estarían muy ricas. Ay, no. De hecho, ahí en Yorki teníamos chilaquiles y hacíamos la salsa verde estilo Ciudad de México, pero picosita para aquí, para los de Ciudad Juárez, ya es que aquí nos gusta más picosito y esa, mira, quedaba bien buena. Oye, ¿tienes razón? En Ciudad de México no usan salsas, son picosas, ¿verdad? No tanto. No sé, eso es más del norte, fíjate. A mi gusto, o sea, aquí es más picoso, pero en Ciudad de México tiene como un poquito más de sabor. Ándale. Entonces, como si lo fusionas todo eso, aquí te va a quedar bien rico. Tienes el saborcito de allá del sur, pero lo picoso de aquí del norte. Ah, claro, los del norte somos picosos. Aquí en el norte lo que rifa y controla es el chile toriado. Ay. ¿Un habanerito, no? No, y el chile toriado hasta en la comida china me lo encuentro. Oye, pues es que en México totalmente, a mí me da mucha risa cómo nos ven de otros países aquí en México que todo debe de llevar picante. Todo debe de haber chile. Oye, llegué a tener amigas cuando estaba en prepa que se iban de intercambio a otros países y luego se llevaban un chile, o sea, en tajín, o no tenían que hacer que les mandaran una salsa o algo porque no se morían sin chile. Sí, a mí me pasó cuando me fui de intercambio, mi mamá me envió a Brasil hace ya como seis, ocho años y mi mamá me envió una caja con así chiles curtidos, esta salsita esa que le ponemos a las palomitas y todo eso, también me lo envió. Yo no comía nada de picante y allá pues sí extrañas el saborcito del picante. Sí, porque casi todo Sudamérica es el picante, es como un aceite, no tiene sabor ni nada, solamente es para que tu lengua te duela, te... O sea, no hay sabor en Sudamérica para el picante, nada que ver como aquí. Pero usted andaba de intercambio. De intercambio. Oiga, pero no, eso no es peladez, no es que dicen que eso es malo, que es pecado. ¿Por qué? Porque eso es de los intercambios y swingers y todo eso. Ah, no, no. No, no, o sea, él está refiriéndose que se fue a otro país. Ajá. Con una familia allá. No se cambiaba la muchacha. No, 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 así, así, eso, cosa de la piña y todo, Nel. No, esas cosas son este, ya de otra generación. Sí, de otra generación. Ay, es que ustedes los jóvenes son tan arrebatados. Bueno, fíjense que creo que, déjenme decirle que no es cierto, siento que los que hacen más eso son los señores. Sí, ¿verdad? Porque mi generación no nos gusta hacer esas cosas. Sí, ya sí es cierto, buen punto. ¿Verdad que sí? Esos son más de otra generación. Son de señores, ay, sí. Pues quién sabe. Y una de mis amigas que yo conozca hacen eso, suegrita. Mira, pues yo digo que los jóvenes de ahora dicen la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dicen? Que algo del aposcalixis. Después les digo. Oye, ¿qué va a ser el martes? ¿Va a rezar o qué va a ser? No, pues ya ni voy a estar aquí, voy a estar en Torreón. ¿Se va a llevar, se va a ir a cuidar al malilla? Sí, me voy a ir a cuidar al manganzón ese, a ponerle el foco en la herida. Qué bueno. Qué bueno que la tiene para que lo cuide. Sí, me va a pagar, si no, no iba. Miren. Oiga, póngale aquí, por favor. Para todos los muchachos del staff. Para que lo prueben. Miren. Ándale. No se crean, no se crean. No, ya no. Miren, ¿qué tal ahora si lo servimos? ¿Quién quiere probar? Sí, yo. Mira. Johnny Bravo. Con la manita, ¿eh? Ya está lavada y todo. Miren cómo queda. Mano santa. Esas cosas que haces, sí me gustan mucho. Ahí te va uno y ponemos... Qué plato tan rústico. Es que es parte de él, mira. Vamos a probar tú y yo eso ahorita. Digo, usted y yo, porque luego se enoja el que le digo de tú. Y luego a generación de rústico. Qué rústico. ¿Verdad que se enoja porque le hablo de tú? Pues el flour sí se la pasa hablándome de tú y me falta el respeto. ¿Qué tal salsita o sin salsita? No, con salsita. Con salsita, ¿eh? Con salsita. Y esa está picosita. ¿Ya le tomaron la cámara y ya? A ver, aquí está, miren más. Qué chulada. ¿Y qué tal huele? Miren. Huele rico. A ver, Valeria. ¿Cuál es suyo y cuál es mío? ¿Usted cuál le quiere? Ah, bueno, usted agarra ese. Ese pues, Ander. No, pues Ander, usted agarra ese ya. ¿Cómo hacerlo? La cubierta es más cubierta que yo. Algo más que la boca. Miren nomás. Vamos a ver. ¡Ay, bueno! Está caliente. En su casa lo tienen que soplar, ¿verdad? Y esperar a que se enfríe. Aquí no hay tiempo, Juan. Sí, va. Caliente. Ay, está muy rico. Sí, caliente va, pero muy rico. Ay, que está caliente. Ya me voy a quemar tantito. O por el picante, ¿no? ¿Por el chilito? No, como que siempre. Ya, como que algo se me atoró. Pero ahorita... Vámonos, ¿ya hay valesito? Es que te voy a decir una cosa. ¿Sabes cómo puedes saber que nos gustó la comida? ¿Cómo? Si bailamos así. Ah, miren. Ah, entonces, mira, acá no bailó. Demuestra que sí le gustó la comida. Va, va. Eh, 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 eh. Está muy calientito, ¿verdad? No, ya le soplé. Ya le di un sopladón. No, no, no. Está bien calientito, Jim. Pero de sabor, ¿qué tal? ¿Sabes que te voy a agarrar una tortilla de esas que no tienen chile? ¿Por qué? Sí. Ya me enchile, oye, con tanta raja y tanto salsa. Le digo que esta receta está muy sencilla de hacer, ya lo vieron, son tres, cuatro pasos, cuatro ingredientes y muy sencilla de hacer en menos de 10, 15 minutitos lo tienen y queda muy bien acompañado de un arrocito. 100% recomendable, la leche Carnation le da un saborcito caldosito. Leche evaporada. La leche evaporada, así riquísimo, combínelo con un arrocito blanco, mire que le va a quedar su receta periguzosa. Mijo, muchas gracias. No, a ustedes, gracias por vernos. Gracias por vernos a todos en casita y qué bueno que les gustó. No, a ti, amigo, muchas gracias.